Solo un caso se ha presentado en la Junta de Conciliación y Arbitraje de Gómez Palacio por no pagar aguinaldo al trabajador. La inconformidad fue presentada en diciembre del año pasado. Vicente Reyes, presidente de la dependencia, explicó que el caso correspondió a un trabajador de una miscelánea, pero gracias a la denuncia presentada, el patrón cumplió con la obligación de ley. El trabajador desde el día 21 está en la hipótesis en la cual puede reclamar el pago de esta prestación que por ley y por derecho le corresponde. De esta manera exhortó a los trabajadores que no reciban esta prestación en los tiempos establecidos acudir a la dependencia que estará abierta de 8 y media de la mañana a 1 de la tarde durante la temporada vacacional. Grisel D'Anguiano, Media Noticias.